Bounce Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el comando El macabélico Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquiera anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra Puro personaje Cualquiera anomalía Aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno Ese es mi blindaje La patrulla sin miedo Pa' hacer lo que me pase Soye 6 66, el apodo me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos, son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano, por si se arman los bergazos Abran vaso, ando en las brechas de la Lima Carrillera atravesada, al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta Agachan la mirada, sirven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos al bergazo, se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando Volvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la Lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El rompo a flechas bien armado hasta las chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02, yo sé que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Un acloque en la piernera, bien bélica la pechera Listo pa' darnos un tope, con lo que sea el 23 El se crementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Porto un FN Scar de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas Un M16, el Charlie se arrima en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto Varios equipos pero puros peligrosos Los churras traen calibre pero del 308 Al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido A sabache con el fierro de fuera, mitad de vidrio Más tardamos en hablar que en lo que llega la plebada Los P1 también pilas a la primera llamada en la famosa Activados todos para cualquier cosa Los ordenes mía pa' el hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno Patrullando a las órdenes vengo escuchando el medio La guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Música Música